Estamos aquí con Magda Calabrese, que nos va a presentar y vamos a hablar de su último documental, que se llama Teatro Off, entre interrogación. Buenos días, Magda. Buenos días. Pues bueno, quería que nos contaras un poquito por qué motivo te pusiste a investigar sobre este Teatro Off, que no es el oficial, entre comillas, pero que es muy importante dentro de la cartelera madrileña. Bueno, pues yo quería dar a conocer al público unas salas de teatro alternativas de las que tengo conocimiento, porque suelo hacer muchos reportajes de teatro, que tengo una web que es online desde hace años, y quería, bueno, pues eso, dar a conocer al público las reivindicaciones de los actores, de los gerentes, pues el día a día de esas salas, tal y como está la situación, la crisis que hay de público, la crisis que hay en general en el sector, bueno, pues darlo a conocer y que nos pudieran contar un poquito cómo lo llevan, cómo lo sobrellevan, más bien. Sí, porque realmente son unos teatros que evidentemente no son los oficiales, no tienen subvenciones de ningún tipo, ¿no? Bueno, subvenciones ya están muy difíciles en general, con lo cual supongo que las salas off menos todavía. Lo que tienen más es gastos, más que, yo creo, más que subvenciones. ¿Y qué se encontraría, qué se va a encontrar la gente con tu documental y qué se van a encontrar si viene a ver teatro off? Bueno, pues lo primero, van a encontrarse, sobre todo, se lo van a pasar muy bien, porque salen muchos fragmentos de obras de teatro. Luego también, pues entrevistamos a varias salas de las más representativas que hay en Madrid. Hay muchísimas salas alternativas, lo que pasa es que no hemos querido sacar todas, claro, porque es imposible. Hemos sacado las más representativas, han hablado los genes desde las salas, explicando un poco su situación, la de las salas. Y luego, pues algunas sorpresillas sí que no quiero desvelar, pero vamos, yo creo que se lo van a pasar bien y sobre todo también, pues las declaraciones de actores también, que nos cuentan un poco sobre su situación. Has comentado que tú tienes una web sobre teatro, que es sobre reportaje, también sobre música también. Bien, realmente, ¿cómo has investigado las obras? ¿Cómo has investigado para llegar a tanta gente de teatro? Porque en tu documental se ve a muchísima gente. Bueno, nosotros, ya te digo que nosotros llevamos años, desde el 2012, con esta web que se llama ReportMadrid.tv y hacemos reportajes y noticias de todo tipo, de música, de cine, de teatro, pero sobre todo mucho, mucho teatro. Entonces, a base de hacer tantos reportajes de teatro, pues claro, hemos estado viendo la crisis que hay en el sector. Yo he llegado a grabar en salas que a lo mejor había cinco o seis espectadores. Entonces, pues a raíz de eso es como, pensé, bueno, pues voy a dar a conocer la realidad que hay en el día a día del teatro y que los actores y los gerentes de salas puedan reivindicar un poquito el tema, porque la verdad que está muy mal la situación. ¿Has encontrado con algún impedimento para rodar este documental? Quiero decir, que a lo mejor algún director no quería hablar, de que los actores no querían comentar por el tema del miedo, de la crisis y demás. Para nada, todos han sido la verdad que súper colaboradores, pues majísimos y yo creo que pensaba, yo misma pensaba que iban a hablar menos de lo que han hablado. O sea, que ha estado muy bien porque por lo menos yo les he dado toda la libertad para que hablaran y dijeran todo lo que quisieran y ellos pues han dicho lo que han querido y no he tenido ningún problema, ninguno. ¿Qué mensaje quieres dar con este documental? Pues sobre todo que el teatro no está muerto, que el teatro ha existido desde el inicio de los tiempos, el teatro me parece importantísimo para el ser humano y que el teatro pues hay que cuidarlo y además que yo pienso que los representantes de políticas culturales deberían pues un poquito de verdad centrarse más en el tema del teatro y de cuidar la cultura en general, que nuestro país, no es un país España que se prodigue mucho en lo cultural y deberían de fomentar un poquito más el tema cultural y sobre todo el teatro me parece importantísimo para el ser humano y en general, pues bueno, en Madrid porque el documental lo he grabado con salas de Madrid, pero para toda España, ¿no? Entonces me parece que se debe de verdad cuidar el teatro, el teatro no debe morir. El documental es un género que se está ahora prodigando mucho, por suerte, un género no tan conocido como la ficción. ¿Cómo se prepara un documental? Para la gente que no lo sepa, pues que el documental pues tiene un guión, tiene una planificación. ¿Cómo se hace un documental? Tiene un guión, una planificación, primero tienes que pensar bien el proyecto, tienes que pensar qué es lo que quieres transmitir, el hilo conductor del documental, porque claro, no es ficción, pero tienes que tener un hilo conductor. Y luego sobre todo lleva mucha producción también, porque yo pienso que claro, en ficción igual, prácticamente igual, pero el documental tienes que contactar con mucha gente, que quizá hay veces que es más difícil que están reacios a querer salir hablando, porque es muy complicado, no es lo mismo un actor que tú le contratas y te hace un papel, que tú le has contratado para la película, que una persona libre, que tú le digas, bueno, ¿quieres colaborar o quieres hablar de este tema? Hay veces que te dicen que sí, hay veces que te encuentras con problemas, que no quieren, ¿no? Entonces, bueno, pues también tiene su parte de complicado, pero yo me parece que es muy bonito, porque siempre es una realidad que si sabes llevarla bien y mostrarla, pues la verdad que es muy bonito. Para mí el tema documental me encanta. De hecho, tienes dos cortos documentales, aparte de este largo, que este es tu debut en el largometraje. Cuéntanos tus anteriores cortos, de qué iban o qué no es el corto. Bueno, pues el primero se llama La Cuesta de Moyano, que es un documental sobre La Cuesta de Moyano, porque me parecía que también el mundo de los libros es un mundo que está muy abandonado también, y es muy importante, pues ahí quise un poquito también que los libreros reivindicaran cómo está La Cuesta, porque ellos reivindican también que se incluya en lo que es La Guía de Madrid, porque es una pena de toda la vida ha existido La Cuesta de Moyano y están muy abandonados. Además, han hecho un paseo muy bonito al lado y lo tienen el ayuntamiento, en lugar de tenerlo, pues a lo mejor poner terrazas o poner algo para activar un poquito La Cuesta de Moyano, lo tienen ahí vacío y son unos puestos que es una pena, porque es un sitio importantísimo para lo que es la compra y la venta de libros, y a la gente, a los extranjeros les interesa mucho y les podría interesar mucho si estuviera dentro del circuito cultural de Madrid. Y fue un corto que realicé con la Asociación de Libreros de La Cuesta de Moyano y sacar un poquito de su reivindicación, de lo que ellos quieren y lo necesitan, y explicarnos qué es La Cuesta de Moyano. Y luego hice otro documental el año pasado que se llama Betijay, la Capilla Sistina de la Pelota, donde ahí quería dar a conocer también un lugar emblemático que está en la zona de Almagro, en la calle Marqués de Riscal, que es un frontón que llevaba muchos años en manos privadas y la última empresa lo tenía completamente tapado para que no se supiera que ahí había un frontón detrás. Y al final lo ha comprado el Ayuntamiento de Madrid, justo casi cuando nosotros lo estrenamos el documental, lo compró el Ayuntamiento por 7 millones de euros y estamos a la espera a ver si lo restauran o qué hacen con él, porque tiene capacidad para 10.000 espectadores y sería un sitio fantástico para hacer a lo mejor una especie de tipo matadero, que pudieran hacer cine, teatro, por la noche, un bar, una cosa bonita. Y no sé, ha pasado un año, parecía que iban a hacer algo, pero ahí estamos todavía a expectativas de a ver qué va a pasar con el frontón Betijay. Bueno, nada, esperemos que pronto tengamos una respuesta, desde luego. Por lo que veo en tu trabajo, siempre está la palabra reivindicar todo esto, por supuesto, y es tu forma de trabajar, realmente es la forma que tú tienes de decir lo que piensas, el documental. Sí, sí, tanto a mí me gusta mucho el tema de patrimonio y cultural y yo intento dentro de lo que puedo, sobre todo en la ciudad de Madrid, que es donde me muevo, pues si puedo reivindicar algo que tenga que ver con la cultura, con el patrimonio, pues ahí estamos. Claro que sí, luchando, por supuesto que sí. Bueno, tu documental lo vas a estrenar, creo que esta semana, ¿no? ¿Dónde pueden ver nuestros evidentes en este caso, pueden ver el documental? Bueno, pues el jueves día 3 lo estrena El Matadero, en Cineteca, pero luego nosotros lo tenemos programado, que nos lo han programado en la sala Artística y Metropol, que está en la zona de Embajadores, ahí lo vamos a tener el viernes, el sábado y el domingo, o sea, viernes 4, sábado 5 y domingo 6. Está ese fin de semana también en el cine, para que la gente lo pueda ver. Pues sí, además en el cine donde se tienen que ver estos documentales, muy bien. ¿Y qué te dirías a la gente que nos está viendo para que vayan a ver tu documental? ¿Qué se van a encontrar para que animen a verlos? No hace nada. Pues sobre todo van a pasar un buen fin de semana si quieren ir a entretenerse, porque van a ver teatro en el cine, que eso está muy bien. Y luego van a ver muchas caras conocidas de actores, van a conocer un poquito más del teatro off, y sobre todo se van a divertir porque van a ver escenas de obras de teatro que siempre es muy entretenido. Y luego, sobre todo, para nosotros reivindicar que por favor se cuide el teatro, que ya desde tiempos de la antigüedad, ya en Roma, Seneca, estaba preocupado por la crisis del teatro. El teatro siempre ha tenido crisis, pero aún así yo creo que ahora ya ha llegado a la gota que colma el vaso. Entonces, por favor, que cuiden el teatro y que vayan a ver el documental. Pues sí, que vayan al teatro y vayan al documental para que se enteren. Bueno, pues muchísimas gracias Magda, un placer. Y nada, recomendaremos a todos que vean tu documental. Y bueno, si nos puedes comentar cuál es tu próximo trabajo, para también saberlo. Bueno, ahora estoy preparando, pero todavía a largo plazo, otro documental que no tiene nada que ver con estos últimos, que se va a llamar La píldora más deseada, que es sobre el tema de los celíacos, de los intolerantes al gluten. Y bueno, pues ahí estoy y todavía estamos en ello, claro. No sé si para el año que viene lo podemos estrenar, pero en ello estamos trabajando, para este documental. Es un tema muy interesante y bueno, pues esperamos verlo pronto. Pues muchísimas gracias Magda y nada, pues suerte con el documental. Muchas gracias a ti. Hola, soy Magda Calabrese, un saludo para Movies. Os invito a ver mi documental este próximo fin de semana en el Artista y Metropol, Teatro Off. Espero que os guste.